Domingo por la tarde estáis en vuestra casa que no sabéis qué hacer, estáis reventados del fin de semana y mañana hay que ir a trabajar o a estudiar, estáis más aburríos que todo en vuestra casa y entonces qué mejor que un poco de buen ajedrez como sustitutivo de ese posible libro que os vayáis a leer antes de ir a dormir o como acompañamiento de ese colacao con galletas mientras lo tomáis podéis ver un poco de buen ajedrez Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca para aquel que no me conozca y os traigo la partida del día de la jornada número 2 del super torneo de Grand Prix que se está celebrando en Xerja y además la actuación de Paco Vallejo, ya sabéis que es nuestro representante que se encuentra disputando esta serie de 4 torneos cada jugador disputará 3 y que da 2 plazas para disputar el torneo de candidato en 2018 La partida del día que os traigo es un enfrentamiento que ha tenido lugar entre Richard Rapport, el Richie para los amigos, el de la Fragoneta uno de los jugadores de la élite más dinámico, que es más creativo y que siempre nos sorprende con aperturas súper extrañas además un jugador súper táctico y Maxime Bachelagraf, top 3, top 4 mundial, el número 1 francés y uno de los posibles retadores de Magnus Carlsen al título mundial en el futuro por supuesto Bueno, pues entonces si os parece vamos a pasar ya a ver lo que ha sucedido en las 64 casillas de este partidón y posteriormente veremos la actuación de Paco Vallejo Bueno, pues Richard Rapport, el Richie decide abrir con B3 ya sabéis que es un jugador que siempre opta por aperturas un tanto no tan principales, ¿verdad? como E4, D4, por supuesto también la juega, pero no nos extraña B3 viniendo de Richard Rapport la idea por supuesto es fianchetar rápidamente el alfil de C1 D5 por parte de Maxime Bachelagraf, muchísimas opciones en este punto, ¿verdad? la jugada de E5 súper normal, la jugada de E5 el negro rápidamente trata de ocupar el centro aprovechando que el blanco no lo ha hecho alfil B2 y alfil G4 una jugada que tiene mucha lógica, ¿no? ya que B7 casi nunca va a poder ser atacado en este tipo de estructuras además el negro, bueno, pues saca el alfil fuera de la cadena de peones y, bueno, trae un posible caballo F3, alfil por F3 cede la pareja de alfiles, pero arruina la estructura de peones blanca, ¿verdad? Richard Rapport decide jugar a H3 preguntando este alfil dónde se quiere ir a lo que el francés responde alfil H5 D3 por parte de las blancas se preparan para el desarrollo del caballo de E2, por ejemplo y caballo D7 una casilla muy natural de desarrollo que controla la importante casilla E5 G4 y aquí Rapport ya empieza a hacer de las suyas no empieza a atacar dice, venga, G4, vamos a empezar ya aquí a crear un poco de acción alfil G6 y ahora dice, venga, que G4 no ha sido suficiente que pensaba que iba a desarrollar tranquilo con alfil G2 ¡Bum! Facundo ya en la jugada A6, ¿no? fijaros qué apertura tan extraña, ¿no? es decir, yo creo que nunca he jugado nada parecido en mi vida o sea que fijaros que Richard Rapport como siempre nos sorprende, ¿no? F4 y por supuesto la idea es ganar la pieza con F5, ¿no? además expandimos en el flanco de rey es decir, si las blancas llegan a completar el desarrollo con caballo F3 alfil G2 en roque ¡Bum! Caballo de E2, E4 por supuesto tendrán una magnífica posición aquí las negras han jugado la jugada más razonable que es la jugada E6, ¿vale? E6 es decir, se prepara para el desarrollo de pieza y frena el avance F5 hay que decir que E5 era súper interesante en esta posición ya increíblemente sacrificando una pieza pero a cambio por mucho contrajuego F5, dama H4, jaque rey D2, alfil por F5 no me importa nada ese alfil G por F5 y alfil C5 las blancas amenazan dama F4 forzando a rey E1 seguido de alfil E3 por ejemplo, si el blanco hace una jugada como caballo F3 atacando a la dama vendría dama F4, jaque rey E1 y alfil E3 para la siguiente entrar en G3 con gran dolor además existen muchas jugadas como E4 también caballo F6 las negras están simplemente machacando en esta posición ¿vale? pero bueno, tras alfil C5 las blancas pueden jugar E3 en esta posición ¿verdad? para evitar ese dama F4 y tras caballo E7 dama F3 E4 dama F4 se llegaría a este final súper complejo también donde las negras tienen una pieza de menos por dos peones y el rey blanco está en pelotaria aquí en el centro del tablero así que esto también hubiera sido muy interesante sin embargo Maxime Lagrao juega E6 la juega más natural como decimos evita F5 y también se prepara para dama H4 por tanto las blancas jugaron caballo F3 desarrollando y evitando el jaque en H4 y ahora Maxime juega H5 aprovechando que las blancas quizás se han sobre expandido demasiado pronto en el flanco de rey bueno pues quiero crearte debilidad es decir la jugada G5 me dará casillas importantes además tras G5 el alfil de G6 no va a sufrir nunca más ¿verdad? ya no tendremos que temer esos avances con F5 tan dolorosos que pueden venir en esas posiciones además las blancas prácticamente que están forzadas a jugar G5 ya que si bueno G por H5 no es una jugada ideal ¿verdad? la cadena de peones queda destrozada y bueno torre G1 tampoco es ideal porque queremos quizás enrocarnos en corto en el futuro y alfil G2 que uno puede decir para mantener la tensión bueno vendría H por H por torre por H1 alfil por H1 y caballo HC precisamente metiendo más presión sobre el peón de G4 forzando a G5 y entonces este caballo viene a F5 con muy buena posición para las negras porque fijaros que las negras quizás se van a enrocar en largo y el blanco tampoco ha conseguido demasiada cosa en el flanco de rey por eso bueno tras H5 G5 ahora hay unos huecos interesantes ¿verdad? que el caballo es una pieza que podría ocuparlo por eso que las negras juegan caballo E7 rápidamente y mirando a la casilla F5 donde hay unos huecos muy interesantes en E3 y en G3 aprovechando que el alfil se ha desviado de la casilla se encuentra en la gran diagonal pero descuidando la casilla E3 y la casilla G3 que son débiles es por eso ya que las blancas no pueden jugar E4 en esta posición que sería ideal ¿verdad? porque controlaría ganaría espacio en el centro es por eso que las blancas juegan caballo H4 dicen bueno pues evito caballo F5 y quizás también puedo ganar la pareja alfiler las negras juegan caballo F5 y ahora las blancas tomaron un F5 es decir caballo por G6 también era interesante ¿qué pasa? que este caballo en F5 es muy fuerte es decir ahora alfil G2 no se puede por bombazo zasca en E3 y las blancas podrían jugar E4 y ciertamente se llega a una posición muy 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 compleja aquí tras dama E2 alfil C5 las negras amenazan con quizás enrocarse mirar en F4 si me quedo con alguien me quedo con el negro ¿verdad? las blancas están demasiado abiertas y alfil por G7 sería un error ya que tras torre G8 torre F8 ahora F4 es prácticamente indefendible y las negras están mucho mucho mejor bueno tras caballo F5 las blancas jugaron caballo F5 y ahora de nuevo un dilema para Maxim Bachelagraf es decir ¿de qué capturamos? porque si capturamos de peón el blanco ya no va a poder jugar E4 tendremos la columna E abierta pero se nos queda un diablillo ahí súper triste ¿no? ese diablillo se convierte en angelito ¿no? se le quita toda la maldad ese alfil de G6 es decir ese alfil que va a ser con su vida ¿no? no tiene diagonales ninguna ¿verdad? no tiene buenas perspectivas de juego en el futuro alfil por F5 parece más natural ¿verdad? es decir dándole vidilla a este alfil y la contraprestación que tiene esta jugada es que las blancas si logran romper con E4 realmente tendrán una buenísima posición porque romperán ganándonos un tiempo echando ese alfil para su casa para atrás vete para atrás bicho contigo no bicho y bueno pero Bachelard decide capturar de alfil en F5 a lo que las blancas las blancas digo yo las blancas respondieron con alfil G2 rápidamente amenazando la jugada E4 es decir si el negro juega algo normal como alfil E7 ¿verdad? para desarrollar pues entonces nos meten E4 nos están tocando en D5 hay que comer y tras alfil G6 las blancas pueden jugar con dama E2 caballo E2 en roque largo torre F1 bombazo con F5 en el futuro y estamos regular entonces en este momento Bachelard juega de una manera muy activa y muy dinámica que la verdad que me gusta mucho la jugada E5 ya se sabe cuando el blanco además se ha sobre expandido nos ha atacado en el franco de rey pues un contragolpe en el centro siempre es lo que hay que realizar ¿verdad? además ahora E5 es posible ya que tras F por E5 perdón el peón de E5 de G5 está colgando por eso las blancas no pueden comer y jugaron dama D2 hay que decir que también alfil por D5 simplemente podemos expulsar al alfil y luego E por F4 tocando el peón de G5 fijaros que hay demasiadas debilidades el alfil se puede unir a la fiesta también hay un fiestón aquí montado en el flanco de rey y nada pues entonces por eso las blancas deciden jugar dama D2 ahora sí que se amenaza F por E5 ¿verdad? ya que el peón de G5 está defendido por la dama de D2 por eso las negras deciden capturar en F4 dama por F4 y el peón de D5 y el alfil están tocados alfil E6 jugada multiuso defiendo mi alfil y defiendo el peón de D5 caballo de E2 por parte de Richie y alfil de E6 ¿no? desarrollamos ganando un tiempo ¿verdad? atacando la dama además el peón de G5 siempre está atacado por tanto las blancas solo tienen una jugada lógica para defender ese peón de G5 y el dama H4 y fijaros que posición tan poco frecuente ¿verdad? que nunca muy pocas veces vamos a ver este tipo de posiciones la élite en la jugada 15 ¿no? pero muy interesante y además la máquina dice que está más o menos igualada ¿no? así que ajedrez creativo por parte de del húngaro de Richard Rapport y bueno pues en este momento las negras tienen atacado el peón de G7 en rocarnos no podemos ¿verdad? porque el peón de H5 está colgando así que el negro decide jugar caballo E5 interponiéndose entre el alfil de B2 y el peón de G7 y además quizá buscando jugadas como caballo G6 donde expulsaría esta dama de H4 y no es fácil defender el peón de G5 las blancas las blancas juegan caballo F3 es decir como las negras me van a expulsar necesito defender el peón de G5 para poder mover la dama con libertad bien sea por F2 o por A4 las negras jugaron caballo G6 atacando a esa dama ven con papi le está diciendo ese potro ese potro tiene un hambre brutal ese potro está enmayado quiere zamparse esa dama pero por supuesto Richard Rapport rápidamente la mueve con jaque a A4 alfil de 7 ya que si C6 el peón de G7 cae alfil de 7 atacando la dama y dama de 4 y ahora estamos en un momento importante en la partida ¿por qué? porque las negras tienen mucha opción es decir es verdad que tienen la opción de dar jaque en G3 y quitarle el enroque al blanco pero cuidado que también nos están atacando dos debilidades a la vez y uno muy importante el peón de G7 podríamos decir que es uno de los puntos más importantes del negro ya que por supuesto nuestro futuro quizás está el enrocarse en corto y el peón de G7 no puede caer para eso entonces uno puede pensar oye Pepe deja de contarme la mierda que normalmente me cuenta ¿por qué no te doy un jaque? que me han dicho a mí en el colegio que si doy un jaque y el rey ya no se puede enrocar soy el amo de la posición ¿no? bueno pues realmente aquí estamos ayudando un poco al blanco ya que tras rey de 2 la torre se va a mover y vamos a realizar un enroque artificial además de que ahora G7 no está claro como lo defendemos por eso aquí Bachelagraph juega C5 que es muy 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 interesante y uno puede pensar oye ¿qué está pasando aquí? se me están zampando todo D5 G7 C5 ¿para qué sirve? Pepe explícamelo y déjate de chorrada ya bueno vamos a ir paso por paso si dama por D5 simplemente alfil C6 y cuando la dama se retira C4 por ejemplo entonces caballo es C4 y la compensación es tremenda el alfil está tocado fijaros que dos demonios tenemos aquí vaya par de demonios esos gemelos Terry de Diablillos ahí con la catapunta infernal mirando a al flanco de rey y de hecho las negras tienen mucha ventaja en esta posición otro puede pensar oye dama por G7 en la jugada lógica y además no veo como me pueden hacer pupa a esa dama de G7 bueno aquí el negro para empezar tiene un par de opciones la primera es que puede hacer tabla directa con alfil F8 ya que la única casilla es F6 ¿verdad? ya que la casilla C3 es muy triste y alfil E7 por ejemplo G5 está tocado dama G7 alfil F8 pero las negras también pueden decidir jugar a ganar por ejemplo tras perdón tras dama por G7 la jugada D4 es muy interesante cortando toda acción de ese alfil de B2 y ahora si alfil F8 se amenaza para cambiar dama en F6 y el contrajuego está claro debido a que tenemos mejores alfiles y tenemos sobre todo casillas muy interesantes como la casilla F4 G3 E3 columna abierta etc pongamos un ejemplo en roque corto alfil F8 dama F6 única dame toma pim pam pum toma la casito G por F6 y torre G8 y ahora fijaros que viene caballo F4 o alfil por H3 también se amenaza en ese tipo de descubiertas verdad el alfil vuelve a D6 además el rey se puede enrocar en largo esta posición la máquina dice igualdad como siempre pero desde el punto de vista humano es mucho más fácil jugar con las negras pienso yo no me hagáis caso a todo lo que pienso que soy a veces se me da la pinza por cierto que es así que se me ha ocurrido ayer estuve viendo la película Lion os la recomiendo a todos de un chaval indio que se pierde y lo adoptan en Australia brutal 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 aquí no jugada brutal no la película Lion brutal y la última de Ricardo Darín también Bocata de Cardinales bueno no sé por qué se me va la pinza pero es que seguimos C5 Dama E3 Jaque Rey F8 y ahora las blancas jugaron en Roque Corto en Roque Largo no es posible ¿por qué? porque nos meten ¡BUM! al Phil F4 no dejéis este tipo de cositas ¿vale? y entonces la placa se decía en Roque Largo que por otra parte parece razonable ¿qué pasa? que bueno que realmente el Rey aquí no está tan seguro como parece es verdad que el Rey en F8 tampoco está seguro ¿verdad? porque ahora la torre está mirando al punto F7 con ojitos ¿no? le está mudiendo ojitos le está diciendo ven con papi y en ciertas posiciones las negras pueden sufrir entonces bueno En esta posición las negras jugaron dama c7 Una jugada muy lógica que cubre la casilla de 5 Es decir, si ahora jugamos algo como dama c8 Que se jugó después en la partida Caballo c5 es un bombazo Tocan f7, hay que capturar todo Y fijaros que ahora estamos tocando en d5 F7 estamos tocando Y si al fin por h3 hay un bombazo entrando en f7 ¿Verdad? Con gran dolor Bienvenido a Richard Rapport Town Donde las torres te invitan a una habitación oscura Donde cosas malvadas pueden pasar Si torre f1, un rey g8 única Alfil por d5, rey h7, g6, rey por g6 Si rey h6 podemos forzarlo igual con dama f4 Alfil f7 y mate con tomate Así que fijaros la variante más bonita Por eso dama c7 cubre la casilla e5 Además de que se prepara para atraer la torre A la columna abierta E8 atacando a la dama Que está un poco rara ahí Y mirando al peón de e2 En la partida por eso se jugó De una manera profiláctica dama de e2 Que además evita las jugadas como alfil f4 Hay que decir que antes Con la dama en d8 alfil f4 No era amenaza porque el peón de c5 Estaba tocado con jaque Pero ahora alfil f4 Si que era una amenaza Realmente, ¿no? Las negras traen la torre a e8 ¿Qué conseguimos con esta jugada? Bueno, pues traemos una torre al centro Pero además amenazamos la jugada alfil f4 Que luego seríamos capaces de instalar Un pedazo de diablo en la casilla e3 Las blancas de una manera profiláctica Juegan e3 Es decir, paso de tu culo No quiero que me meta el alfil en e3 Bueno, iba a decir otra cosa Pero bueno Y las negras jugaron rey g8 En roca artificial Incluso podríamos pensar Algunas posiciones en ir a h7 Para comunicar las torres Pero sobre todo Nos queremos quitar De la acción de la torre En la columna f Y ahora Rapport decide crear Contrajuego en el centro Con d4 Dice, bueno Quiero luchar contra el peón aislado Que vamos a crear en d5 D por c5 Está la orden del día Y luego podemos usar La casilla d4 Para alguna pieza menor Por ejemplo El alfil de d4 El caballo de d4 Y ahora viene una maniobra magnífica De Maxime Bachelagraf Que es la jugada dama c8 Vamos a ver los problemas tremendos Que tienen ahora las blancas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el peón de h3 Está indefenso No podemos jugar rey h2 Para defenderlo Y las blancas jugaron h4 Única jugada Y parece que todo está controlado Pero entonces viene Alfil h3 Y fijaros que Las negras amenazan Algo muy sencillo Es sencillamente Venir a g4 Con la dama Desde donde No solo presionamos en g2 Fijaros que todas las piezas Se coordinan increíblemente bien El caballo está en g6 Bloqueando Y además atacando en h4 Y la dama en g4 Rápidamente Pues como digo Va a contribuir a la presión en g2 Y a la captura del peón de h4 Así que las blancas aquí Tienen una posición Realmente desesperada La máquina recomendaba aquí Alfil por h3 Pero tras dama por Dama g2 Dama g4 Aprovechando que Tras el cambio de dama El peón de h4 Queda indefenso Tras d por c5 Por ejemplo Alfil d4 Dame toma Si e por d4 Por ejemplo Torre e2 Ya podemos apreciar La ventaja negra Es clarísima ¿Verdad? Y En esta posición Richard decidió jugar Caballo e5 Pero Vais a ver Con que elegancia Y con que limpieza Simplifica la posición Maxime Bachelagraf Para adquirir una ventaja ¿No? Simplemente juega Alfil por e5 Peón por e5 Alfil por g2 Dama por g2 Y dama g4 Hay que decir que Tras caballo por h4 Dama por d5 Había una serie de complicaciones Que también favorecían a las negras Pero esto es mucho más limpio ¿Por qué? Porque se van a cambiar dama Y el peón de h4 Va a quedar muy débil Ahora Se jugó Torre a d1 Y caballo por h4 Dama por g4 Peón por Y torre por d5 Y uno puede pensar Oye bebe Si está muy bonito esto Lo que me has dicho aquí Con las negras ¿Por qué esto es tan limpio? Si simplemente el blanco Ha recuperado el peón Ahora amenaza el peón de c5 Y además tiene una torre activa Bueno pues la clave Es que viene caballo f3 Permitiendo a esta torre En h8 Que estaba ahí Muerta de risa ¿Verdad? Ahora se une a la salsa Se pone el smoking Se pone la pajarita Esa torre Se echa un poquito de gomina Y dice Aquí viene El amo de los amos De la fiesta ¿No? Aquí vengo yo a séptima Fila Aliar la parda ¿No? Aquí viene el jefe Aquí viene el boss Aquí viene el amo de amo Esa torre de h2 Que Que entra en séptima ¿No? Porque simplemente las blancas Tienen que jugar rey g2 O rey f2 Y no puede evitarlo La partida se jugó rey g2 Torre h2 Rey g3 Y torre por c2 Ataca en b2 Voy a limpiar aquí Depilación láser Richard Rapport No Depilación láser Maxim Bachelagraf Que me ha hecho una subcontrata Siempre dispuesta a satisfacer a su cliente Y el problema es que Tras torre por c2 Torre f2 Se cambia Y caballo por g5 Me zampo otro Además Evitando que las blancas Coman en c5 Porque viene un doblete En e4 ¿Verdad? Por eso Perdonadme Caballo e6 Rey g3 Se jugó caballo e6 El caballo bloqueador Además defiende en c5 Y bueno En la partida Se jugó A ver Si esto Caballo e6 Torre d7 Y ahora El negro se activa Con torre d8 Torre d8 Era posible también Y luego simplemente Traer el rey Pero torre d8 Si fue suficientemente buena Si se cambia El final de caballo Contra alfil Con peón de más Ya que el peón de g4 Está completamente ganado Además los dos peones De están doblados Torre por b7 Torre d2 No activamos Alfil a3 Torre por a2 Torre por a7 Y torre 2 El peón de e3 Va a caer Luego caería el de e5 Por eso las negras Deciden defenderlo Con alfil c1 Y ahora Torre c2 Sencillamente Con la amenaza De jugar Torre c3 A la siguiente ¿Verdad? Donde atacaríamos b3 Y si alfil a3 Tras torre c3 Atacamos los dos peoncillos ¿Verdad? Torre a1 Torre c3 Igualmente Rey por g4 Torre por b3 Y esto ya es una cuestión De técnica Que estos jugadores No suelen fallar De ninguna de las maneras Vamos a seguir un poco Os voy a mostrar Como acabó Torre a7 Torre d1 Y ahora la clave Es que tras torre por f7 Caballo de 8 Jugada intermedia Atacando la torre Además Si torre f8 Vendría torre f1 Zascazo Y tras torre f7 Un jaque previo Para que el rey Tenga que retroceder Y cuando el rey Viene a e4 Torre por c1 Y la blanca Abandonará un poco después Ya que Con pieza de menos limpia Hay poco que rascar Bueno pues Maxime Bachelagraf Se coloca con 2 de 2 Ha sido una exhibición Creo esta partida Ya sabéis que Bueno a mi me encanta Este tipo de apertura Ver a Richard Rapport creando Y Maxime Bachelagraf Creo que ha Roto en el centro A tiempo con e5 Y luego Ha rematado perfectamente ¿No? Además esa maniobra Con dama c8 Para tocar la debilidad En h3 Y yo de dama g4 Muy limpio Cambiando dama Sin complicaciones Creo que ha sido El remate perfecto ¿No? Así que bueno Vamos a pasarnos Ahora a la partida de Paco Que bueno La apertura ha sido Un poco menos emocionante Pero también Hay ideas interesantes Por supuesto Que siempre viene Comentar bien Para que todos Aprendamos algo De diferentes aperturas Paco se enfrentaba A Pavel Eljanoff Uno de los mejores jugadores Del mundo también Con las piezas negras Y por tanto Tras e4 E5 Caballo f3 Ya sabéis que Paco Bueno es uno de los expertos También de la berlinesa Mundiales Ya la usaba Hace muchísimos años Pero aquí Parece ser que Para este torneo Pues tiene preparada La Petrov Que es otra manera Muy interesante De enfrentarse A jugadores Superiores Con las piezas negras Además la escuela china Está utilizándola mucho Pues ya hemos visto A varios de sus jugadores En plan Incluso a Houji Fan También Pero parece ser Que los chinos Realmente son expertos En la Petrov La idea de la negra Es de momento Sacrifica Bueno sacrifica Cede un peón Momentáneamente A cambio de recuperarlo A la siguiente jugada D6 Caballo f3 Y caballo por e4 Aquí hay millones De líneas Por ejemplo D4 C4 Una jugada que me gusta A mi también Incluso la jugada Alfil d3 No es tan estúpida Como parece Pero bueno Caballo c3 Es una jugada Que está muy de moda En la élite Y la vienen empleando Muchos de los grandes La idea es que Tras caballo por c3 D por c3 Las blancas quieren Colocar sus piezas De la siguiente manera El alfil va a venir A e3 o a f4 La dama va a venir A d2 Me va a enrocar en largo Voy a tirar h4 Y voy a tratar De arrancarle La quijada Al negro Cuando tenga el rey Aquí en g8 Vamos a ir a la jugular Del rey negro ese Que va a estar ahí solito Porque realmente No tiene tantas piezas Que lo protejan Las piezas están En el flanco de dama Y el negro Tarda unos tiempos En desplazarlas Hasta el flanco de rey En la partida Se jugó alfil e7 Jugada lógica de desarrollo Caba alfil e3 Y enroque Dama d2 Y Paco decide Optar por b6 Una jugada Que no es Para nada la principal Pero que Que la han empleado Últimamente Varios jugadores De élite Yo en mi base de datos Tenía unas 10 partidas Casi todas son De jugadores de élite La idea Es bastante sencilla Parece ¿No? Queremos jugar alfil b7 Colocarlo en la gran diagonal Y vamos a ver Que pasa luego Por supuesto El problemita De sacar tan rápido El alfil por b7 Es la casilla f5 ¿No? Y es lo que va a tratar De utilizar Pavel Eljanov Otra jugada En lugar de b6 Como digo Las principales son O caballo c6 O caballo d7 Bueno Tras b6 Las blancas jugaron Enroque largo Alfil b7 Y h4 ¿No? Aquí viene el blanco Ya directamente A la yugular Del Del balear De Paco Vallejo Una de las ideas De este h4 Es meter caballo g5 ¿Vale? Y rápidamente Ir al ataque Por ejemplo Tras caballo d7 Ahora Pavel Eljanov Empleó la jugada Caballo d4 Que es muy lógica Teniendo en cuenta Como decimos La debilidad De la casilla f5 El caballo en f5 Es prácticamente inexpugnable De la única forma Que puede ser expulsado Con la jugada g6 Que debilita demasiado El enroque de las negras ¿Verdad? Deja muchos huecos libres Y además No cede un punto de ruptura Por supuesto No hay ni que decir Que comer h4 Es un suicidio ¿Verdad? Un suicidio total Con esta columna ahí Esa columna hacha abierta ¿Quién quiere comer en h4? No comáis en h4 gente No comáis en h4 Lo digo yo Porque os van a reventar El culete Bueno pues Tras caballo d4 Aquí quería comentaros Que caballo g5 De hecho es interesante Sobre todo Para partidas blitz Porque aquí muchos Van a responder con h6 ¿Qué pasa? Que viene dama d3 Aquí ¡Bum! Bombazo Eh... Amenazando mate en h7 Casi forzando a la negra A comer en g5 Pero es que esto Es un error garrafal Amenazamos mate en h7 Y tras g6 Dama d4 Con idea de entrar en h8 Y también trasladar La dama h4 Por supuesto Tras caballo g5 Las negras pueden jugar Simplemente por ejemplo Caballo f6 Y luego pensar en expulsarte ¿Vale? Además de que también Miramos a la casilla g4 Tras caballo d7 Caballo d4 Como decimos Eh... Hasta este momento Eh... Había 3 o 4 partidas Jugadores de alto nivel Por ejemplo En Fedorchuk Contra ni El chino Jugó caballo d5 En esta posición Pero Paco ha empleado aquí Una novedad Que es la jugada a6 Que bueno Tiene su lógica ¿No? En el futuro Queremos expandirnos Quizá con b5 Y controlamos la casilla b5 Eh... El Yanov Pablete Para los amigos Ha jugado al fil g5 En esta posición Jugada lógica Que por supuesto Al fil por g5 Sería de nuevo Un suicidio completo Porque abrimos La columna h Y no queremos hacer eso Para nada Eh... Y entonces Bueno pues Eh... Estaba yo pensando que El micro lo tengo muy lejos Espero que se oiga bien Si no voy a tener que grabar Este vídeo otra vez Y no me va a gustar nada Pero bueno Vamos a confiar Eh... Al fil g5 Como digo Por supuesto Ahora las blancas Quieren saltar a f5 Y meter presión Caballo f5 directo Era posible Pero bueno Al fil f6 F3 por ejemplo Y b5 Y hubiera sido otra historia Al fil g5 Caballo c5 Por parte de Paco Rápidamente Tiene en mente La casilla e4 Y por ello Las blancas Pues lo frenan Con f3 Torre 8 Por parte de las negras Y era una jugada muy interesante Torre h3 Que tiene un doble propósito El primero Quizá pasar por la tercera fila Para atacar al rey Segundo Poder jugar g4 Sin que el peón de f3 Sea una debilidad ¿Verdad? Ya que este caballo de d4 Normalmente se va a mover a f5 Al fil f6 Por parte de Paco Eh... Dándole vía libre A la torre de E Perdón Y g4 Por parte del llano La partida se está poniendo De doble filo La blanca viene al ataque A la jugular de Paco Vamos a ver Como se defiende el balear Caballo e6 Que rápidamente Ahora sí que planea Comer en g5 Ya que bueno Si comemos Incluso al fil luego de caballo Pues ganamos un tiempo Y las negras están muy bien Es por eso que las blancas Jugaron f4 Lanzando al Facun Que alguien le ha dicho A Pablete del llano Cuál es el secreto ¿No? De los grandes campeones Y el lanzar a Facundo Cuando uno no sabe Qué hacer Y Paco capturó en d4 Ahora aquí en esta posición Caballo c5 Era muy interesante Trayéndolo de vuelta Ya que la casilla E4 ha quedado muy débil Por ejemplo Al fil por Dama por G5 Dama e7 Es verdad que el ataque Da un pelín de miedo Pero también es verdad Que las negras Tienen un alfilazo Por ejemplo Y tienen una buena casilla Para el caballo Así que Creo que las negras No pueden estar peor aquí Trae f4 Caballo por d4 C por d4 Perdón C por d4 Al fil d5 Las negras tocan en a2 Ahora hay que decir Que si juegan c4 Al fil e4 El rey queda demasiado débil Es por eso Que las blancas Juegan simplemente a3 Y Paco jugó c6 Bueno C6 es una jugada interesante B5 también Parecía natural Verdad Simplemente para evitar e4 Este c6 Quizá Permitía A las blancas Bueno una jugada Como torre 3 Era interesante Ya que tras torre por e3 Dama por e3 Si la negra juega en h6 Hay un c4 Y ahora el peón de c6 Realmente una molestia Esta posición parecía Que le daba ligerita ventaja A las blancas G5 Y parece ser que las blancas Tenían alguna opción Interesante De luchar por la ventaja Pero bueno Tras c6 Pavel sigue a lo suyo Y dice Yo voy al ataque F5 Ahora surgen planes interesantes Como la retirada del alfil Para proseguir con g5 ¿Verdad? Esto se va de la mano Y Paco juega b5 Dice Ya no quiero problemas Con el alfil de d5 Realmente Esta maniobra Sio muy interesante Fijaros como el alfil En d5 Es prácticamente inexpugnable Y domina muchísima parte Del tablero ¿Veis? Estas diagonales son muy interesantes Alfil d3 Alfil c4 Por parte de Paco Que dice Bueno si me come el alfil Va a tener problemita En la columna b Y ahora alfil f4 La jugada que decíamos ¿No? Con ganas de rápidamente Seguir con el ataque Con el peón de g Alfil por d3 Dama por d3 Y c5 Paco reacciona rápidamente Y le da vida A ese alfil de f6 Ya que si no iba a venir g5 El alfil se iba a tener que ir a e7 Y luego a f8 No meten f6 G6 H5 Pum 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 Y era muy peligroso Por eso con muy buen criterio Paco abre la diagonal Para el alfil D por c5 D por c5 Y ahora Quizá las blancas aquí Tenían una buena opción De luchar también Por algo de ventaja Con la jugada dama f1 Tras dama c8 Por ejemplo G5 Alfil d4 C3 Alfil e5 Dame Toma Y bueno Esta posición Parece ser que las blancas Están un pelín mejor Sobre todo por los problemas De la octava fila Si bueno Si las negras tienen que jugar Algo como dama f8 Es claro que las blancas Tienen aunque sea ligera ventaja Sin embargo En la partida se jugó alfil g5 Y ahora viene una jugada Muy 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 precisa Por parte de Vallejo Que prácticamente Erradica todos los problemas De su posición En pelas jugadas Dama d4 Una jugada muy fina Ya que Bueno Es verdad que nuestro alfil Está atacado Pero también atacamos El alfil de f4 Que está en defenso Y en la entrada En la casilla b2 Las blancas aquí Tienen dos opciones O comer en d4 O comer en f6 Y sacrificar el peón Bueno si comen en f6 Dama f4 Regio 1 Las negras pueden comer Y luego el rey Se puede dirigir a h8 Es verdad que las blancas Tienen buena compensación Pero el negro Tiene peatón de más Y realmente Con peón de más Si no nos acaban Dando mate Vamos a ganar De esa partida Por ello El jam Decide capturar En d4 Alfil por d4 C3 Y a partir de aquí Las negras No tienen prácticamente Problemas Vais a ver Como incluso Paco Se queda un poco mejor En algún momento Ya de hecho Tras torres d5 Ahora veis que La sobre expansión De peones Puede ser un problema Para las blancas De hecho el punto f5 Es bastante débil Torre 3 se jugó Y bueno Aquí Paco Juega rey f8 Y tras b3 Paco ve una continuación De tabla Alfil f4 Realmente la posición Está muy cerca De la igualdad Torre f3 Torre d2 Jaque Rey b1 Jaque 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 Y se acordó tabla Pues lo que creo Que es un buen resultado Para Paco Mientras no vaya perdiendo La verdad que Muy bien Sigue en mitad de la tabla Ahí Mañana vamos a ver Que hace con las blanquitas Vamos a estar apoyándolo Todos como siempre Y que no todos los días Vemos a un A un español O a un latinoamericano Entre Entre En estos torneos ¿No? Echamos un poco de menos La presencia de De Leinier Pero bueno Aquí está Paco Dando guerra también Y nada Pues espero que os haya gustado El análisis Se me ha pasado Creo que me ha pasado Un poquitín de largo Pero bueno Así también podemos comentar Más ideas Nada Me despido de vosotros Espero que tengáis Una buena entrada de semana Y mañana seguimos Con el vídeo De la tercera ronda Del Grand Prix De Sharjah Un saludo Y hasta mañana A cuidarse Ser bueno Ser bueno Ser bueno Chau 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 chau